qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio y hoy lunes 25 de marzo del 2024 tengo varias cosas para comentarles por lo cual vayamos directamente a los títulos starling llega de forma oficial a la argentina ahora les voy a contar temas relacionados a esta cuestión la unión europea inicia investigaciones de incumplimiento de la dma sobre apple google y meta team coop confirma que apple vision pro llegará a china a finales de este año china quiere prohibir los chips intel y imd y el sistema operativo windows en todas las computadoras bueno obviamente represalia contra eeuu telegram el viernes habían dicho que se iba a bloquear de hecho se envió la orden para bloquearlo en españa bueno hoy tempranito a la mañana el mismo juez dio marcha atrás ahora les cuento algunas cosas relacionadas al respecto y se más más al parecer quiere lo quieren prohibir en eeuu de hecho la casa blanca está detrás de esta cuestión y el creador de c más más responde a la casa blanca tema interesante google wallets ahora requiere que desbloqueamos el teléfono para realizar los pagos por supuesto tenemos los vídeos de la semana el post con todos los vídeos que fuimos publicando la semana pasada y además cami publicó su vídeo semanal cami en los mundos de cami en youtube donde habla de los libros con vibras de piscis bueno vieron que que cami además de ser escritora además de estudiar letras bueno y además de de un montón de cosas habla de libros en general y le gusta muchísimo la astrología lo cual invito a que la sigan desde instagram desde x o twitter con su usuario que es cami la que lee cami la que lee todo junto y por supuesto en youtube youtube punto com barra los mundos de cami en donde está subido de cualquier forma en los enlaces del programa de hoy les pongo digamos este el videito este donde cuenta y explica toda toda esta cuestión yo no entiendo mucho de todo esto que soy el que graba yo grabo los vídeos que ella hace yo soy el camarógrafo en este sentido muchísimas veces que a mí de hecho lo hace me ayuda a mí en los vídeos en los unboxings ustedes la ven bastante bastante seguido en cada unboxing que realizo está ella grabando y muchas veces que hago coberturas también ella está grabando así que bueno en su en sus este digamos este proyectos estoy yo detrás filmando así que bueno nos vamos ayudando a todo esto les cuento que estoy probando el redmi no 13 pero lo estuve probando de forma completa desde el viernes a la mañana hasta el domingo a la tarde como teléfono principal y me gustó muchísimo y me sigue gustando de hecho se actualizó android 14 con hyper o es o sea su interfaz gráfica venía con mi hoy con su interfaz gráfica antigua y con android 13 el equipo recuerden que me lo prestó la gente del barco aquí en argentina que les voy a pasar también el enlace de que habrán visto algunos vídeos la semana pasada de ellos en donde bueno estuve en el local que tienen cabildo y juramento estuve también haciendo el unboxing del equipo y bueno probándolo obviamente como teléfono principal y me llamó muchísimo la atención lo bueno del dispositivo es un equipo económico que no llega a los 400 dólares no importa donde me escuches no llega a los 400 dólares estamos a unos 360 380 por ahí más o menos un equipo gama media por supuesto pero una pantalla amoled de 6,67 en este caso 8 gb de ram 128 cámara de 200 megapíxeles me asombró muchísimo y bueno creo que es es un lindo equipo si no querés gastar mucho dinero voy a estar armando el review completo el podcast review el informe completo las filmaciones de día de noche digamos compartiendo fotos de día y noche con el equipo y la verdad me llamó me llamó muchísimo la atención hacía mucho que quería empezar a probar y como noticia tengo para contarles que desde la semana pasada el día jueves específicamente empecé a trabajar con la gente del barco celulares ok ese es el usuario en instagram empecé a trabajar con ellos y bueno por suerte me van a ir prestando equipos y voy a ir probando en este caso estoy con este arranque con este nuevito en caja celofan de por medio unidad global obviamente con google con todo y bueno después que entrego esto la otra semana bueno me voy a traer otro seguro vamos a ver qué traigo dependiendo lo que ellos puedan brindarme son equipos cero kilómetros nuevitos nuevitos y así que contento por empezar a trabajar con la gente del barco y bueno poder brindarles a ustedes pruebas de equipos que en otro momento no podía no antes estaba muy limitado y bueno y ahora ya tengo el panorama muchísimo más abierto quiero probar poco quiero probar iphone también estuvo hablando quiero probar iphone no descarten que muy pronto empieza a probar algunos iphone así que porque no va a ser raro que pruebe iphone pero si voy a estar probando iphone así que a estar atentos la semana vino bastante movida con temas muy variados hablé absolutamente de todo hablé inclusive el día el día sábado a la noche hablé de este bloqueo de telegram ahora los voy a poner en contexto en españa claro en principio en españa bueno o sea tienen un montón de vídeos ahí y publicados todos los días así bueno los pueden acceder ya sea por instagram o por todos lados que más en internet de alta velocidad si viene starlink a nuestro país argentina si bien ya sabíamos que desembarcaba de hecho pensamos que la semana próxima era digamos era la fecha no hoy ya si ingresas a starlink.com desde argentina tenés la posibilidad de chequear desde la residencia donde vos vivís pones la dirección completa y ahí te va a decir cuándo va a estar disponible por ejemplo en mi zona me dice que va a estar disponible pero todavía no me dijo el primer semestre o sea bueno nos falta mucho tres meses más ya no es tanto porque bueno habrá que ver el tema de los equipos no sé bien cómo es la historia lo que sí tengo entendido que además de estar disponible en todo el mundo valores aproximados va a estar de 50 a 60 mil pesos argentinos 60 mil pesos argentinos serían 60 dólares redondeando de 50 a 60 dólares redondeando y los 60 mil pesos argentinos sería en pesos y final o sea no es que tendría impuestos estaría en ese valor con lo cual no creo que sea un valor muy elevado estoy hablando para personas no porque expuesta la versión empresas esto sería para personas me pareció muy interesante a partir de mañana 26 mañana le voy a estar contando todo mañana 26 se va a poder adquirir el servicio y entrando directamente a la web de starling starling puntocom hay ingresas y por supuesto también detrás de los retailers autorizados que frabega mercadolibre setro gar que son los que por el momento sabemos que lo van a tener y por supuesto las antenas que hay que comprar antenas van a estar este disponibles en cuotas para poder adquirir van a ser 100% importadas o sea no se van a producir digamos en argentina sino que van a venir importadas como corresponde por supuesto así que bueno será muy lindo lo que se dice que va a ser un la compra está diseñada para ser ágil sencilla y con una app en español para acceder al plan al soporte al cliente y todo una manera muy simple la página web está muy muy óptima hice clic ahora en planes y no me aparecen hasta en blanco seguramente mañana van a poner los valores pero yo ya les adelanto va a estar alrededor de 60 mil pesos argentinos con respecto a la unión europea y la dma viene bastante fuerte con esto con este tema la comisión europea inició cinco investigaciones sobre presuntos incumplimientos por parte de apple de google de meta bajo la regulación de ley de mercados digitales lo que sería la dma de berge confirma que la comisaría de competencia de la unión europea margaret bestager dijo que la comisión sospecha que las soluciones propuestas por estas tres empresas no cumplen plenamente con la dma era lógico hay que ser muy tontos para no darse cuenta que no lo van a hacer lo que planea investigar la unión europea es las reglas anti dirección de google de apple en sus respectivas tiendas aplicaciones también planea investigar si google está dando preferencia a sus propios servicios dentro de su motor de búsqueda como también planea examinar las nuevas pantallas de elección del navegador de apple en ios bueno eso también iba a ser no en cuanto a meta dice que van a investigar el nuevo modelo de orientación publicitaria de la empresa que obliga a los usuarios a dar consentimiento para la recopilación de datos con publicidad o pagar para evitarla algo iba a pasar otras investigaciones incluyen investigar lo que tiene que ver con las tarifas de apple por las aplicaciones distribuidas fuera del app store y en amazon digamos que prefiere propios productos en su tienda que también es bastante lógico no la comisión tiene previsto incluir las investigaciones en los próximos 12 meses o sea va a tardar un año en todo esto una vez completado va a informar a cada una de las empresas que se debe hacer para abordar mejor todo este tema y bueno a llornarse a la a la unión europea y no tener ningún tipo de inconvenientes recuerden que apple ha tenido que bastar va el tío de pagar bastante dinero por infringir estas cuestiones por otro lo tenemos que apple o mejor dicho team cup confirma que el billón pero va a llegar a chines a chines a chilna a finales de este año recuerden que si bien se anunció el año pasado recién casi a fin de año se dio a conocer el billón pero el apple vision pero para poder comprarlo que no es un éxito de hecho se han devuelto un montón de estos equipos he visto muchos informes no es 100% óptimo no solamente por sus funciones sino también de forma física inclusive cuando te los acabas te quedaba marcado el de mosel el billón pero te quedaba marcado en la cara algunos se rompían bueno un montón de cuestiones extremadamente caro también eso eso para destacar inclusive apple dijo que va a tardar bastante en hacer un billón pero totalmente óptimo que el de ahora es el primero y que puede tener alguna que otra falla bueno en principio qué es lo que dijo team cook o sea team cook bueno estuvo en una en el foro de desarrollo de china en beijín y confirmó que apple seguirá aumentando la inversión y más de en china y bueno justamente se habla de el billón pero que va a estar disponible en dicho país en no mucho tiempo valores la verdad que no lo sé pero veremos cómo avanza esta situación y si los si va si va a venderse también en china no porque los chinos vienen avanzando fuertemente en bloqueos contra productos norteamericanos obviamente represalia a lo que hizo eeuu con productos chinos y acá bien otra noticia que les quería contar china pero quiere prohibir los chips intel y amd como también el sistema operativo windows en las computadoras estatales esto lo cuenta lo contó este domingo el financial times donde supuestamente todas las agencias gubernamentales por encima del nivel municipal deben tener computadoras y servidores con hardware considerado seguro y confiable este es un de un revés a eeuu la lista de hardware aprobado incluye chips huawei obviamente y fitum ambos prohibidos en eeuu pero obviamente de origen chino no la medida podría tener un efecto financiero muy significativo para ambas para ambas empresas hablando de que el 27 por ciento de los 53 millones 53 mil millones de dólares en ventas de intel se produjeron en china mientras que amd tuvo un 15 por ciento de unos 23 mil millones de dólares en ingresos en china es un duro golpe fíjense que a apple lo está afectando muy negativamente el bloqueo que tienen en china recuerden que a nivel estatal ningún funcionario puede utilizar iphone o ipad y entonces este los stores que se han mostrado algunos vídeos fotos y todos los stores de apple están vacíos mientras que los stores de huawei están repletos de gente esta es una medida que sabíamos que china iba a tomar bueno la tomó la lleva adelante y bueno viene pegando y ahora se mete con intel y amd fuerte sin embargo estas cifras no incluyen ninguna información sobre cuántos chips se utilizan realmente en el sector gubernamental pero tranquilamente puede ser exactamente lo que quiere hacer eeuu y que te vuelen todos los chips intel y amd y empiecen a poner los propios y sistema operativo propio que a ver todo esto es posible todo posible o sea vos podés reemplazar windows por linux alguna versión linux china por supuesto no tener más mac no eso también y los microprocesadores este tampoco podrían tener tranquilamente micros chinos y seguir avanzando no esto por supuesto se considera una represalia a la prohibición estadounidense de los fabricantes de chips chinos que trabajen con empresas estadounidenses y bloqueo envidia para que no vendiera chips relacionados con inteligencia artificial a china vamos de vuelta a toda acción corresponde una reacción bueno la acción de eeuu es la reacción de china en completo yo lo dije de primer primer momento cuando empezó donald trump con todos los bloqueos a china esto es un tema geo es un tema político comercial no tiene mucho que ver con seguridad es político comercial y bueno y ahora de eeuu se va a tener que aguantar los bloqueos de china contra eeuu que sé yo no estoy ni de un lado ni del otro pero me parece que me está complicada esta esta situación y no sé si le hace bien no a unos o al otros voy a dejarlo de telegram para el último porque es jugoso es jugoso el tema el creador de c++ responde a la casa blanca muchos de los nuevos lenguajes de programación seguros son contratan el trabajo de c y c++ hace unos meses la oficina del director nacional de ciberseguridad la oncd de la casa blanca hacía público un llamamiento para la industria del software diera el salto a lenguajes seguros para la memoria como se go java python y rast y abandonasen de una vez dos clásicos del desarrollo c y c++ recuerden que c y c++ es el lenguaje con que se programó windows se programó mac o es y se programó linux o sea es uno de los lenguajes de programación más potentes del mundo el documento hacía mención a estos últimos con un auge de vulnerabilidades que exponen la seguridad de sistemas críticos que se van a van a programar un sistema operativo con python la verdad me encantaría verlo con java me encantaría verlo también o sea me encantaría a todo esto no lo voy a pronunciar bien seguramente ya son sur el creador de c++ no está de acuerdo con el punto de vista la casa blanca yo tampoco sino que tampoco ha querido quedarse callado y dijo lo siguiente me sorprende que los redactores de esos documentos gubernamentales parezcan ignorar tanto la fortaleza de c++ contemporáneo como los esfuerzos que se han hecho para proporcionar garantías de seguridad por otro lado si para si parecen haberse dado cuenta de que un lenguaje de programación es solo una parte de una cadena de herramientas por lo que sería esencial mejorar las herramientas y los procesos de desarrollo mi objetivo a lo largo al largo plazo para c++ es y ha sido que c++ ofrezca seguridad de tipo de tipos y recursos cuando y donde sea necesario qué sé yo ya había contestado sobre este este tipo de cosas a mí me parece bastante absurdo les voy a poner un enlace para que ustedes lo lean directamente como siempre digo lo digo y lo repito y seguramente muchos varios me agarran y me dice bueno pero ahí siempre criticas al gobierno argentino lo criticas de forma constante y es cierto por el tema de los asesores tienen los gobiernos en el mundo por lo general tienen muy malos asesores técnicos y los asesores técnicos no puede ser una persona con bajos conocimientos tienes una persona de alto perfil y que realmente entienda de estas cosas yo por ejemplo no podría ser asesor de este tipo de cuestiones ni de seguridad ni de programación porque carezco de un montón de conocimientos técnicos que debería tener en cuenta para para poder llevar adelante esa función ser asesor en cuanto a tecnología para un gobierno x y lamentablemente la mayoría de gobiernos del mundo no se fijan en eso y ponen al frente personas quizás como yo que no tienen el 100% de expertise que deberían tener ni siquiera tienen el 50% porque yo no yo me considero que no tengo ni siquiera el 50% más allá de que sea una persona que me informo todo el día hasta los fines de semana hasta en las vacaciones me informo absolutamente todo falla de seguridad vulnerabilidades nuevos productos tecnología entiendo un montón de seguridad sistemas operativos servidores desconfiguro servidores doy seguridad servidores pero no estoy preparado para un puesto tan elevado y tampoco lo pretendo estar no pero lamentablemente quizás los gobiernos utilizan personas con este tipo de perfil que no llega al 50% que están el 50% óptimo para el mismo y te salen con estas cosas y te salen con estas cosas porque tienen grandes titulares o quieren salir a la luz como una persona muy influyente lo que sea y no están no están al tanto porque si a mí me preguntas antes de hacer un informe este estilo yo me debería sentar con el creador o me debería sentar con personas que entiendan el lenguaje bien bien a fondo para poder encontrar un montón de cuestiones y de alguien más decidir qué hacer porque convencamos que si se prohíbe si se hace algo relacionado a todo esto bueno windows no debería funcionar más el windows se debería reescribir completamente y microsoft a ustedes les parece que va a reescribir el código de su sistema operativo para jornarlo al lenguaje de programación que quiere la casa blanca no no lo va a ser entonces por qué porque no ponen gente que realmente entienda y que no salgan a hablar este tipo de cosas así como si fuera tan loco ahora les voy a contar lo de telegram una cosa totalmente descabellada que se dio el viernes en españa que inclusive pusimos un artículo el sábado les expliqué cómo solucionarlo en algo que también era absurdo porque ahora debía contar porque era absurdo pero más allá de todo eso es que no tienen los conocimientos técnicos y que cuando no se tienen los conocimientos técnicos no hay que avanzar en cosas que no se sabe esto es así o sea yo no puedo meterme en medicina si soy ignorante en medicina ignorante significa una persona que no entiende que no sabe yo soy ignorante en medicina en física cuántica y en un montón de cosas pero no está mal ser ignorante en algo porque si no seríamos todos genios no sé creo que no sé espero que no se aburran con lo que él sacó así pero me parece que es importante destacarlo bueno google wallets algo que está bueno ven o sea las empresas van avanzando y de hecho esto fue una crítica que me hicieron el año pasado cuando mostré cómo pagar con el sistema de google aquí en argentina y no ve pero sin seguro bueno acá tenés un factor de seguridad que le acaban de sumar ahora para poder pagar hacer pagos con el teléfono vas a necesitar que desbloquees el teléfono google wallets el nuevo sistema de pagos de google ahora te pide una verificación de huellas digitales antes de permitir pagar los artículos resulta que muchos usuarios de android estaban viendo estos cambios y bueno esto justamente para tratar de segurizar lo que tiene que ver con las transacciones que se hacen con el teléfono y que no te tomen el teléfono y se haga un pago directo sin que vos lo sepas no es lo mismo que te saque la tarjeta de crédito en el bolsillo la pongan en un postnet con lector le damos este de contacto un contactless lo pongan y te paguen directamente esto es igual hoy por hoy agarras el teléfono bueno ahora no porque google wallets te lo va a pedir pero lo ponía directamente y pagabas no te sacan el teléfono pagaban no tenías que encender el teléfono ni nada bueno ahora directamente lo tenés que desbloquear me parece importante pero antes de avanzar con el último tema del día de hoy les cuento que el día viernes en mí en mi cuenta de patreon triple w punto patrón punto com barra ariel m core triple w punto patrón punto com barra ariel m core de paso los invito a que se sumen que se descargue en patreon se escribe patreon se descargue en patreon busquen ariel m core y se suscriban de forma gratuita y hay tres niveles más un dólar dos dólares cinco dólares este mes termino con la posibilidad de que se acceda absolutamente a todos a todo de una forma gratuita y empieza las diferencias un dólar dos dólares cinco dólares un dólar es un apoyo un dólar mensual dos dólares es un apoyo más newsletter semanal que de hecho el día viernes subí el newsletter 3 en donde les cuento temas más importantes con los enlaces con imágenes todo temas tecnológicos y les cuento un poco de toda la semana y los temas más importantes curiosidades también les recomiendo aplicaciones esto bueno es este está cargado en patreon lo pueden ver directamente y lance el tercer resumen el día viernes y el de cinco dólares es el que va a tener todo esto y sumado el tema de un vídeo semanal de 10 a 15 minutos con un tema extenso no a ver qué más con todo esto puedes hacer una prueba de una prueba gratuita por siete días y sumarte a mí me ayudas muchísimo recuerden que en radio y que lo vengo haciendo hace pulmón hace 13 años y infosarte casi hace 20 y todo lo que vengo haciendo bueno no tengo digamos este ni subvención no tuve nunca pauta oficial argentina jamás la tuve tampoco tengo apoyo económico de empresas así que bueno si se quieren sumar a mí la verdad me van a ayudar muchísimo triple w punto patreon punto com puntual ahí subo el podcast radio y subo los vídeos de la semana radio me está olvidando el vídeo de hoy la de las del día de hoy tiene que ver con audiolibros y les explico bueno les recomiendo mejor dicho google playbook para el que quiere escuchar el libro porque bueno vos podés estar no se puede estar leyendo el libro pero quizás te guste que alguien te lo lea bueno tenés audible tres spotify en eeuu hace un tiempo bueno hay muchos hay muchos este sistemas que te permiten que vos puedas escuchar un libro un audiolibro no o sea eso es más que más que lógico bueno inclusive el google tiene los audiolibros pero a su vez google playbook el lector de google en epaf o en pdf tenés la posibilidad de que lo escuches el libro en vez de estar leyendo lo escuches y tenés la posibilidad de cambiar la voz hacerla un poco más efectiva más óptima y se escucha bastante bien así que bueno ese es el vídeo del día 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 de hoy porque quizás estás no sé viajando o sea en transporte público no puedes estar con el teléfono a la mano leyendo bueno lo pones a que te lo vaya te lo vaya contando y te va contando el libro la voz es media robótica va a ir mejorando en el tiempo pero bueno la verdad que es una opción interesante yo he escuchado algún que otro libro así de forma corrida porque bueno quizás se era cómodo y lo prometido tema telegram bueno el día viernes bueno vamos vamos arrancar por el comienzo no el día viernes por la noche españa no el juez de la audiencia nación nacional santiago pedrás sorprendía a todo el mundo con un bloqueo cautelar de telegram en españa y por qué lo sorprendía porque decía que telegram es como un antro en donde se consigue muchísima información documentos archivos de vídeo lo que sea de forma ilícita chocolate por la noticia yo no sé si alguno que me escucha en otra parte del mundo argentina pero acá decir chocolate por la noticia es decir algo más que obvio no es más que obvio que se consigue todo eso pero no solamente en telegram tuve una pequeña discusión con una persona en 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 tick tock me decía no pero el contenido copyright a ver internet nació para ser libre en internet con seis absolutamente todo lamentablemente conseguís cosas buenas y lamentablemente hay un montón de cosas que vas a conseguir contenido o información o lo que sea que puede ser utilizado mal y que puede ser perjudicial para personas y un montón de cosas se puede conseguir absolutamente todo porque de hecho internet es así internet siempre recuerden que ya lo he hablado en un vídeo vídeo diario es como un iceberg tenés la punta arriba que es el internet que nosotros conocemos y que navegamos y que encontramos después tenés el deep y el dark web que va bajando vieron que el iceberg siempre muestra una puntita por arriba de la superficie del agua y hacia abajo es más grande de lo arriba bueno esto pasa con internet nosotros tenemos una puntita por eso decirme que telegram es el foco de todos los problemas en el mundo en internet es una cosa absurda completamente porque lo digo porque tenés forma de acceder a la parte debajo del agua de ese iceberg de web dark web de una manera muy simple tenés tor no tor te permite acceder perfectamente a esa parte del internet en donde vas a poder encontrar películas series material prohibido lo que sea que se te ocurra y no solamente ingresar a telegram para encontrarlo entiendo que en telegram quizás es mucho más fácil porque de la misma aplicación vos te puedes suscribir algún canal específico y acceder de cualquier forma cuando encuentran canales o sea cuando telegram encuentra canales que está violando el tema de copyright o temas delicados sensibles o lo que sea telegram por lo general los da de baja o sea se tiene inclusive si se quiere un mayor control en telegram que en internet en general y telegram no deja de ser internet a ver son herramientas hablamos la semana pasada la inteligencia artificial la inteligencia artificial a vos te permite hacer un montón de cosas buenas pero como toda herramienta se puede utilizar para el bien como para el mal y inteligencia artificial también se utiliza para el mal los digfei es algo malo porque porque arruina reputación de personas muestra personas que no son haciendo cosas que no son recuerden sin ir más lejos algo muy grande y que impactó en todo el mundo las fotos pornográficas de taylor swift que eran 100% mentira era la cara de taylor swift con una persona una mujer una chica que no era taylor swift y eso generó un ruido importantísimo en todo el mundo y ahí levantó las alertas de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial pero la inteligencia artificial no está creada para hacer ese tipo de adulteraciones de fotos y arruinarle la vida a una persona está diseñada para cosas buenas lo que pasa que es una herramienta y la herramienta se puede usar para cosas buenas como para cosas malas pasa exactamente con telegram telegram se puede usar para cosas buenas como para cosas malas se puede utilizar para contenido lícito como para contenido no lícito en el caso mío en mi canal de telegram radio hipótes vas a encontrar contenido lícito este programa los vídeos diarios documentos en pdf en el pablo que sea totalmente compartidos de forma lícita porque no tiene ningún copyright o están pensados para compartir por supuesto todo ese tipo de cosas pero con eso no podemos meter en la balanza que todos los que publican cosas en telegram van a publicar cosas fuera de la ley no entonces bueno les hice una introducción a todo esto se armó un revuelo bárbaro aquí en argentina nadie habló del tema de hecho hasta hoy nadie habló del tema como si no fuera una cosa tan complicada porque es una cosa complicada es una censura no hay vuelta es un es una forma de censurar algo lo mismo que mañana te dicen mira whatsapp y mira por whatsapp también hablan los delincuentes para organizar entregas de drogas entonces bueno vamos bloquear whatsapp y bueno bloquean whatsapp para usar otra cosa se entiende es absurdo es absurdo completamente no sirve es una herramienta si no esa herramienta no la pueden usar van a usar otra y entonces bueno es casi casi no es lo mismo pero bueno es un fin parecido no y bueno este juez bloquea porque hay tres multimedios importantes españoles movistar plus a tres media y el media set los tres medios supuestamente que le piden al juez que a ver se los cuento una manera coloquial no no sé si fue tan así pero exigen que se bloquee telegram porque hay mucho contenido de ellos que se están pasando por ese lado pero parece que los los medios y el juez que debería poner un poco de cordura en esta situación y se debería haber informado antes de pedir el bloqueo no sabe que existe thor y los torrents son descargables muy fácil y se descargan un montón de películas y un montón de series y un montón de este contenido que generan estos tres medios y lo que ellos no saben y bueno los medios en general es que tienen los días contados yo les digo y se los digo ahora los medios clásicos per se como conocemos tienen los días contados la televisión clásica que todos conocen no les doy más de 8 años 10 como mucho más de 8 10 años no le doy y desaparece la gente cada vez consume menos ese tipo de contenido la gente grande quizás sí pero no todo el mundo quizás los dejan de fondo porque realmente está muy sucia en un montón de cuestiones pero bueno no voy a entrar ese tema porque no es mí no es mi tema puntual y los grandes medios no quieren perder y es por eso que aprietan a tecnologías emergentes en su momento como telegram la podríamos decir en donde empiezan a cumplir este tipo de funciones y los usuarios la empiezan a preferir y se ponen como locos con esto así que bueno simplemente quería contarles eso el juez pedrás lo que hizo fue hacer un pedido para que se bloquee no sea que sea automático y se bloquee en españa telegram no solamente que se bloquee de las tiendas de de apple y de google sino que además se bloquee el acceso desde cualquier lado todo bien fin de semana españa parece que no se mueve y ahora para colmo esta semana es semana santa ustedes saben que en españa semana santa es una semana de vacaciones podríamos decir y se no iba a haber mucho movimiento el tema es que hoy temprano en la mañana el juez pedras reconoce su error y unas horas después de solicitar el informe policial el juez pedras publicó un nuevo auto donde renuncia a esta medida reconociendo que la medida era excesiva y no proporcional según admite el juez no se puede ignorar la posible afectación de múltiples usuarios ante un eventual suspensión y con ello si la medida resulta o no proporcional y por ello dicta dejar sin efecto la suspensión temporal de los recursos asociados a telegram acordadas por un auto del fecha de 22 de marzo del 20 24 hay entre los motivos descriptos está que te leanan se utiliza para muchas empresas la media cautelar contra telegram tendría un cierto impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma de comunicación puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseables ahora miren yo les explico algo y porque hice todo todo el speech anterior en cuanto a que no tienen asesores buenos porque inclusive el día sábado yo les publiqué les dije tres formas de saltar no la puedes descargar más tenés un android bajate de la web oficial de telegram en la pk instálalo listo solucionado primer tema si lo tenés en ellos y te lo desinstalan bueno ingresa vía web pero como ingresó ariel si está bloqueado en toda españa muy simple usas un proxy o usas una vpn vpn gratuita o vpn paga proxy en el caso de android tenés un montón de proxy proxies en donde los puedes instalar hay aplicaciones que están en proxy te conectas y salís directamente y salteas la seguridad que te que te impone que te bloquea la gente de en digamos el el todo lo que tiene que ver las comunicaciones en españa directamente o sea que es como que estaría saliendo como si fuera de otro país el vpn exactamente lo mismo y además otra cosa el mismo telegram está pensado para que ningún gobierno lo bloquee o sea lo puedes usar sin importar que te bloqueen porque el mismo telegram tiene proxies para cargar o sea funciona con proxies ajenos entonces qué es lo que quisieron hacer no llamaron a una persona y les diga no mirá mirá este mirá pedrazo me parece que te estás equivocando no por todo lo que dice acá por la comunicación por lo económico por la por la actividad comunicativa y toda esa historia no no es que es absurdo el 70% del mundo que usa telegram en españa por más que lo bloqueen de todas maneras lo iba a usar igual porque iban a saltearse el la seguridad que se bloqueaba entonces para qué lo metes o sea no tienen dos dedos de frente o sea no tienen dos dedos de frente es simplemente una acción de censura contra un servicio que se utiliza en muchas oportunidades para comunicar cosas que por los medios tradicionales no los podés hacer yo particularmente prefiero telegram a whatsapp pero por un tema de trabajo por un tema de contactos laborales y todo utilizo whatsapp pero a su vez utilizo telegram y con mucha cantidad de personas con perfiles técnicos me comunico vía telegram y con los perfiles no técnicos me comunico vía whatsapp telegram tiene un sinfín de funciones que whatsapp no tiene y algunas que no tenía y las fue incorporando copiándolas directamente de telegram la verdad no entiendo cómo se queman de esta forma cómo un juez nacional se quema de esta forma y cómo tiene que recular e irse para atrás porque realmente se da cuenta que le pagan el sueldo absurdamente le pagan el sueldo absurdamente y no tienen un técnico es que vamos de vuelta cuando hablamos de seguridad nacional no me puedo meter a hablar pero si a mí una persona un juez cualquiera no me estoy diciendo nada pero un juez cualquiera en argentina viene y me dice che Ariel quiero bloquear telegram por tal o cual motivo le voy a decir es al cuete no lo hagas porque el 75% de las personas van a saltear tu bloqueo no lo hagas porque es absurdo se entiende no entonces le voy a decir eso y no soy un una persona que puede asesorar un gobierno y ese tipo de cosas pero le voy a decir es es técnico eso cualquier técnico te va a enseñar cómo saltear el bloqueo cualquier técnico hasta el técnico más simple lo va a hacer inclusive se va a poner en youtube porque telegram está bloqueado en tiktok o en las redes en general y va a encontrar cómo saltearlo cómo sortear ese bloqueo entonces para qué para qué gastarse para qué consumir recursos del estado en algo que es totalmente absurdo pero bueno así lo hacen la buena noticia es que no lo van a bloquear sino sería otro los países que iban a estar bloqueándose ya hay varios países les digo la lista de los de los países que están bloqueando telegram que no son pocos tampoco bueno ya se imaginarán cuáles son los países que que se está y lo dije bien mediaset a tres media y movistar plus son las los medios que lo querían pedían de alguna forma que se bloquee o sea esto es así los países que lo tienen bloqueado es china rusia pakistán corea del norte irán o sea países muy democráticos por supuesto muy muy democráticos y españa iba a ser otro de los países democráticos que quería prohibir este telegram y como bien lo decía en el artículo que se los voy a pasar en el caso de android se pueden descargar desde la web oficial si desaparecen las tiendas un proxy o por supuesto utilizar telegram desde la web mediante el navegador tor y solucionar el problema desde tor ibas a poder usarlo sin ningún tipo de inconvenientes así que como verán es bastante absurda la situación bueno gente hoy un poco más extenso el programa los lunes siempre saben que es un poquitito más largo bueno espero que les haya servido mañana seguimos con los videos de la semana tengo preparados todos los videos para la semana tengo un montón de videos gracias a todos y recuerden que el miércoles vayan pensando porque el miércoles sale la historia para que ustedes me hagan preguntas tecnológicas y les vaya respondiendo en un minuto en una historia bueno gente saben que pueden seguirme desde todas las redes sociales mi usuario es arroba ariel mcor arroba ariel mcor en instagram en threads en tiktok en x en telegram también es mi usuario ariel mcor después tenemos nuestro canal en telegram que es radio y podcast nuestro canal en whatsapp que es radio y nuestro canal en youtube que es youtube.com barra infosertech nuestro sitio web en argentina infosertech.com punto ar en latinoamerica infosertech la punto com muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau chau